¿Puedo? ¿Puedo yo? Claro. Mira tú. ¿Puedo montar el ángulo? No bloquees el aire. Que el aire se echarle a punto del cuerpo. Relácte. ¿Cómo tengo que estar la pierna? ¿Recta? A una pierna. A ver. Claro, no hagas todo el peso. A una pierna. Una pierna al aire. A un lado. Madre mía, qué fuerte. Estoy bailando. Una con la otra. La caja. Liatra. Enquanto lo mismo quiere. Su ιềng explotores. Gracias.